Hola amigos el día de hoy haremos un platillo exótico que vamos a comer hoy, nos vamos a comer este bonito armadillo chécalo, pura pulpa ahora vamos a marinar este armadillo lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a lavar bien lavadito con vinagre y agua vamos a necesitar una cubeta bueno ahora vamos en una cubeta de la marca Betterware vamos a meter el armadillo lo vamos a lavar y le vamos a agregar solamente vinagre aquí lo vamos a agregar durante media hora para que se desinfecte bien este armadillo murió por causas naturales naturalmente murió del garrotazo que le dieron para este armadillo aquí tenemos ajo naranja agria, unas cuantas naranjas rescatamos aquí, sal y pimienta, igual le vamos a agregar un poquito de vinagre para que barre, le vamos a poner un poquito de sal, hay que ser generosos le vamos a poner suficiente sal, suficiente sal para que tenga sabor ya le pusimos sal, ahora le vamos a poner, le vamos a agregar estas naranjas, vamos a poner unas naranjas agrias, si no tienes naranja agria le puedes poner limón para que no se nos vaya a derramar nada, lo vamos a poner en este, bueno esto por ahorita lo tenemos que poner en una bolsa para que no se nos bote el jugo, pero mientras aquí lo vamos a dejar, le vamos a poner ajo, le vamos a poner mucho ajo, mucho ajo. para que sepa, porque este animal es muy muy fuerte su sabor, así que le tenemos que poner mucho ajo, y le vamos a poner pimienta molida, aquí tenemos pimienta, ahí esta, le vamos a poner un chorrito de vinagre blanco, para que ese sabor fuerte que tiene el armadillo no nos afecte verdad, ahí esta, le vamos a poner mucha naranjita agria, ahí esta, ahí quedo, bueno, esto lo vamos a meter en una bolsa, para que lo estemos así dando vueltas y para que su sabor vaya por todos lados, y lo vamos a meter un día completo al refrigerador para que penetre su sabor, y nos vemos mañana, para que lo hagamos asadito. amigos, ya tenemos la bracita, ya han pasado 24 horas más o menos, tenemos ya curtido el armadillo, ahora vamos a agarrar esa bracita y lo vamos a hacer en el asador, vamos a poner el armadillo al fuego. hoy nos esta patrocinando Victoria, Vicky. estamos sacando de la bolsa, porque la guardamos en una bolsita, para que no se, se nos saliera todo el injurje, todo el guisito, lo vamos a poner ahí, directo a las brasas. lleva 5 minutos apenas, pero vamos a ir dándole vueltas, para que se vaya cociendo, así, tranquilo, vamos a darle vuelta, a ver como va, ya se va dorando, ya se va dorando, le vamos a ir dando vueltas, le vamos a ir dando vueltas, o lo vamos a poner así, que se haga despacito, 15 minutos han pasado más o menos, vamos a ver como va, vamos a darle una vueltecita, ahí va, ya va agarrando, ya va agarrando onda, ahora lo vamos a poner así, así como te gusta a ti, de ladito, de ladito lo vamos a poner. y 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 han pasado 3 horas, ya está bien asado el armadillo, parece que está quemado, pero no, es el caparanzo que se quema, te tiene que quemar esto, no te lo vas a comer, obviamente, ahora vamos a pasarlo, lo vamos a pasar, lo vamos a cortar ahorita, vamos a darle fuego a esto nos vamos a hacer unos taquitos, ahorita vamos a probarlo a ver qué tal nos quedó mira aquí está la patita, esta pues se la vamos a quitar, está quemadita la patita la carne, ve cómo está jugoso, esto está jugosísimo, ahorita nos vamos a hacer unos taquitos muy ricos el huesito parece de pollo, la carne jugosa, jugosísima, el armadillo tiene mucha grasita es muy jugoso este nos vamos a hacer un taco de la piernita jugosísimo vamos a hacer un taquito buquísimo Ahora ven Vamos a comernos Esta grasita que tiene El caparazón Sabe rica Aja, ve Ve No, este Este ve Este está chidísimo Este, vamos probar Ve Ah bueno, este es carnita Chécate la patita Nos vamos a comer la patita La grasita es lo más rico Y ya, así que ya acabaron la primera Bueno amigos Nos vamos a terminar de comer Esta, la colita del Del armadillo Y espera el próximo Asado que vamos a hacer Chacau 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 Gracias por ver el video.